Bienvenidos a este nuevo video, después de mucho tiempo que no dibujo algo de Dragon Ball me topé con esta imagen en el canal de JesusTV que la verdad me gustó bastante porque es una faceta que no veo normalmente en Vegeta el estar como tranquilo y la otra es que me fascina el traje de los Yadrat así que pues bueno, sin más ni menos voy a hacer este dibujo en digital pensaba nada más colorearlo pero creo que puedo meterle un poquito más de detalle así que digamos que lo voy a polir a mi estilo y lo voy a ir trazando encima de la imagen del manga esta es una captura del video de Vegeta de JesusTV y pues bueno, voy a hacer aquí algunos ajustes como tratar de quitar el fondo para que no me distraiga para esto bueno, selecciono con mi lazo poligonal, control J teniendo la capa seleccionada y con eso ya tengo una capa de mi selección ahora voy a tomar nuevamente esta parte control T o bueno no, control J nuevamente duplico y tengo esta parte seleccionada y voy a arrastrar con control T otra vez para tratar de cubrir todo el espacio voy a hacer nuevamente lo mismo pero del lado derecho control J, arrastro y listo ahora selecciono todas mis capas shift, selecciono la de abajo y agarro todas y agarro todas ahora con las tres seleccionadas control E para fusionarlas y pueden ver que ya están todas las capas fusionadas voy a repetir nuevamente selecciono control J control T para transformar y subo bajo nuevamente la capa selecciono control J me voy aquí a la capa control T y arrastro nuevamente selecciono la capa de hasta arriba shift la capa de hasta abajo y control E con esto ya tengo mi imagen completa ahora le voy a quitar todo el efecto como rosado porque esto es una foto de un scan me voy a ir a imagen ajustes black and white y con esto ya tengo una mejoría bastante buena del con respecto a la imagen original acepto nuevamente me voy a imagen ajustes y voy a dar curvas para mejorar los contrastes de la foto voy a irme a subir del lado derecho para aclarar los grises o los blancos y de la izquierda voy a bajar ok de hecho creo que la imagen se ve bastante buena mmm a ver voy a buscar algunas referencias de internet vamos a google no me acuerdo como se escribe escribe Yadrat aquí está para tener aquí algunas imágenes de la armadura ajá ok ok creo que esta imagen está buena pero quiero una de la serie original ok esta me gusta aquí está es que la paleta de colores puede variar un poco me gusta más esta de la derecha así que voy a tomar esta de referencia ¿sale? a lo mejor esta parte no era tan necesaria pero dije bueno igual puede aportar algo interesante para el video ahora voy a a quitar lo que no me sirve voy a borrar el original y voy a guardar mi archivo nada más por seguridad vegeta Yadrat ok tengo una capa de fondo color blanco tengo mi imagen de referencia para más adelante para color y me voy a ir a voy a ponerle dibujo y voy a crear una capa nueva que se va a llamar trazo y ahora dibujo voy a bajar la opacidad y voy a comenzar a trabajar aquí en trazo quiero aprovechar para hacer aquí un pequeño tutorial o algunas recomendaciones para los que traen más bien el uso de la tableta Wacom y bueno nada más voy a hacer dos configuraciones rápidas voy a presionar tecla B para cambiar a mi brocha y me voy a asegurar de tener esta opción activada voy a cambiar a color negro y con esta opción activada es para la presión si yo la desactivo se fijan como mis trazos son completamente uniformes y la vuelvo a activar y ahora sí la presión está afectando mi trazo esta de acá si mal no recuerdo es aquí está a ver enable ok es para ver como efectos de como llaman de airbrush de laca o de spray que yo la verdad les voy a ser honesto nunca he notado un cambio con esto y ya me di cuenta que estoy pintando la capa que no es coño voy a regresar a pintar ok voy a ir a trazo voy a elegir con mi opción activada de de presión color negro y voy a bajar un poco la opacidad aquí arriba estas opciones recuerden que tiene que estar la herramienta de la brocha seleccionada para que aparezcan y ahora sí bueno en lo particular siempre me ha gustado comenzar por por los gestos de la cara pero antes de comenzar quiero checar la resolución de la imagen para asegurarme que tenga un buen tamaño y no perder calidad me voy a imagen ajustes image size y puedo ver que si tiene un buen tamaño en centímetros 59 x 37 pero mi resolución está muy baja entonces lo recomendado es para imágenes de internet 72 y para impresión 300 píxeles por pulgada doy enter y con esto ya vamos a comparar el trazo que hice originalmente que es este de aquí con el nuevo que voy a hacer voy a hacer un poco más grande ahora si se puede comparar la diferencia por la resolución aquí perdí mucha calidad y aquí pues ya bueno estoy trabajando con con mayor obviamente pues tengo mi limitante pero es un excelente tamaño para comenzar a trabajar sale bueno dicho esto ahora sí voy a comenzar la tecla E es para el borrador eraser y la tecla B para la brocha así que voy a estar cambiando constantemente con estas dos y voy a comenzar aquí a hacer trazos de hecho me gusta más agarrar este tipo de brochas que traen como puntitos lo voy a hacer más pequeño porque cuando le pico aquí en scattering aquí creo que le voy a subir un poco más se fijan como que le da un efecto más natural como de lápiz o crayón quiero ver cómo se ve a lo mejor no tanto este tipo de brocha la utilizo normalmente cuando voy a hacer algún bosquejo que me gusta que se vea más natural pero como ya tengo la imagen de fondo del manga voy a irme directamente a trabajarlo como si fuera un lineart lo más pulido posible lo voy a bajar un poquito más para que no esté tan marcado a ver creo que ahí está bien y una recomendación bueno algo que me pasa muy seguido a mí cuando estoy trabajando en digital es que obviamente tenemos ciertas ventajas como el poder utilizar control z y todo eso pero la verdad es que el agarre comparado con el papel no se compara y cuando yo comencé a trabajar en digital de inmediato sentí que perdí un poco de digamos que de experiencia o sea mis trazos no eran igual de fluidos que en papel y es más que nada en lo que te acostumbras a utilizar la tableta sin embargo hasta la fecha sigo prefiriendo hacer los bocetos en papel porque me es mucho más rápido de esta manera ahora aquí por cuestión de tiempo voy a trabajar primero un lado y no les voy a mentir voy a espejearlo para no trabajar doble sale estoy checando la mayoría del cuerpo está completamente igual nada más hay ciertas partes que no voy a espejear como lo que es la hombrera que nada más está de un lado la mueca del de la boca tampoco no quiero que sea exacta no sé que sea simétrica para que no sea tan computarizado ahora aquí sí que no sé yo creo que estoy implementando mi estilo de de dragon ball nunca me ha pegado tanto al estilo original porque me desespero mucho la verdad se copió un comienzo a copiar un dibujo y me desespero entonces no sé si adaptarlo al al estilo dragon ball super dragon ball z de las primeras temporadas por lo tanto yo creo que voy a adaptarlo a mi criterio simplemente como como yo crea que se ve correcto no y este dibujo me gustó bastante me llamó la atención porque me recordó naruto y de hecho lo fue lo que estaba comentando y eso usted ve en su en su vídeo que al parecer el entrenamiento de vegeta con los yadrat es muy similar al que recibió naruto en su modo sabio o con los sabios ermitaños las ranas no me acuerdo hace mucho que no veo a naruto pero básicamente consistía en meditación y equilibrio sobre una piedra y me llamó la atención bastante porque no es algo que estemos acostumbrados a ver en dragon ball creo que le da un aire muy fresco a la serie y bueno a final de cuentas me gustó y por eso estoy aquí dibujando ya me había cansado de de dibujar como que la misma pose o no sé años dibujando dragon ball y esto se me hace como algo muy fresco ahora voy a tomar esta parte y voy a dar con teniendo el trazo control j para duplicarlo me voy a ir a edición aquí edit transformar flip horizontal luego voy a dar control t para transformar y lo voy a mover a la izquierda pero para asegurarme que no se me vaya a mover verticalmente presiono shift y sin soltarlo voy arrastrando esto lo hago más o menos a ojo ahora aquí se empalman voy a borrar algunas partes y a ver voy a borrar de hecho la nariz de las dos partes a ver está ahí creo que ahí está bien es que lo quería igualar con la imagen de abajo pero se empalma así que voy a evitar me voy a guiar realmente por el digamos que por mi instinto y por el efecto de despejeado y nada más hice una parte porque las demás no quiero que queden iguales el vegeta no tiene el cabello completamente simétrico y es lo que les comentaba hace rato estoy tratando de guiarme lo más posible de en la referencia nada más voy a hacer alguno que otro ajuste detallar a lo mejor un poco más las manos que vi que me imagino que es una viñeta muy muy pequeña por la cantidad de detalle pero como yo lo quiero hacer en grande pues bueno vamos a detallar un poco más ahora otra vez lo mismo elijo las dos control control e para mezclarlos vamos a ver cómo se ve sola y creo que no se ve tan mal algo que puedo hacer aquí algún truco es control t y con alt puedo hacerlo más angosto y el alt es para que empiece a escalar de los dos lados si yo lo suelto y no presiono alt se fijan que se desfasa entonces regreso con control z presiono alt y ahora si arrastro y creo que se ve se ve mejor si es que la cabeza hecha se veía como que más viejo más adulto tal vez voy a continuar en una capa nueva voy a poner trazo cuerpo y voy a cambiar la otra a trazo cara sale voy a salvar mi documento control s para guardar y me voy a cuerpo y voy a comenzar a dibujar yo creo voy a dibujar primero todo lo que está espejeado las piernas y la gran ventaja de que esto ya esté digamos que pues calcado o tenga esta imagen de referencia del manga es que pues bueno me es más fácil puedo empezar por la parte que yo quiera ya está alguien ya se tomó la tarea de proporcionar por mí normalmente haría primero todo el bosquejo completo para checar volúmenes etcétera pero bueno ahorita esa es la gran ventaja de tener primero una referencia ya trabajada o algún boceto y aprovechando que estoy trabajando con dragon ball me gustaría saber cuál es su personaje favorito de dragon ball tal vez alguna sugerencia para dibujar tengo algunos retos o colaboraciones con algunos amigos muy pronto y me gustaría saber que estaría bueno dibujar no sé no necesariamente de dragon ball pero de alguna otra serie ahora cambio de tema rápido vieron que hice esta línea aquí me puede ayudar bastante que si yo presiono shift y subo hago líneas completamente verticales o pueden ser a horizontales horizontales y de esa manera me aseguro que mi línea de centro quede quede bien ok ahora aquí voy a hacer una una imagen aparte quiero checar en otra capa voy a ponerle línea o puedo jalar una una línea de aquí de una regla de aquí de la izquierda ponerla al centro y más que nada quiero ver que esté todo alineado por ejemplo aquí esta imagen creo que podríamos recorrerla tantito porque si quiero que quede muy centrado sobre todo por el tipo de postura que el concepto del de que vegeta esté buscando el equilibrio creo que justifica el hecho de que la imagen esté trabajada lo más espejada posible en este caso ahora voy a trabajar las manos y aquí es donde si quiero meter un poco más de detalle voy a hacer un poco más gruesa la mano y voy a agregar algo de detalle aquí con los nudillos algo que quiero aprovechar para comentar es que cuando comencé a trabajar en digital me estresaba mucho por ejemplo con esto ese tipo de detalles por lo que les comentaba del de la sensibilidad del trazo o el trazo en general como explicarlo el pulso no es el mismo cuando trabajas en digital que en papel en digital la verdad yo hasta la fecha sigo batallando más pero también es cuestión de que bueno afecta mucho el que podamos dar zoom y vemos más a detalle este tipo de imperfecciones entonces yo lo que hago ahora es tratar de dibujar siempre mi ilustración un poco más grande del tamaño que estoy buscando para que después todo este tipo de detalles o errores voy a cambiar a borrador con la tecla e como les comenté pues este tipo de de detalles no se note en tanto la vista así me alejo creo que ya se ve considerable ya no afecta se ve decente no se ve tan mal y pues bueno yo creo que ese es un tip que les puedo dar el trabajar un poco más grande de lo normal su ilustración con la intención de evitar este tipo de cosas ahora voy a hacer mi aquí algunos ajustes y esto se ve mal o bueno se ve raro porque como tengo la regla activada cuando trazo trae como una opción de snap que hace que que mi línea se ajuste al a la línea de centro y ven como la activo y la desactivo esto es con control h digamos que es control hide para poder activar y desactivar y bueno la puse porque quiero asegurarme que este como les dije con el centro de la barbilla y de aquí de las piernas va voy a corregir aquí tantito esto está muy creo que muy gordo y estoy como estoy haciendo algunos ajustes ahí creo que ahí se ve mejor estoy tratando de imaginarme cómo viene la mano desde aquí atrás incluso podría decirse que viene desde aquí y conecta ok ahora voy a hacer el voy a hacer el volumen general de las mal de las mangas y las arrugas lo voy a hacer ya por separado sin el espejeado para que se vean no se vea tan simétricos lo que viene siendo ese tipo de detalles y se vea más natural entonces aquí voy a brincar y voy a hacer aquí una línea recta para tratar de jugar con los contrastes entre curvas y rectas esto lo vi como una recomendación en cuestión de estética más que nada cuando estás dibujando o diseñando un personaje debe haber cierto balance entre rectas y curvas que no te dicen dónde hacerlas pero digamos que es como un gusto personal del artista como cuando estás buscando ropa pues cada quien tiene su estilo propio su gusto propio y bueno aquí sería lo mismo en la cuestión de del balance entre líneas rectas y curvas y el estilo de Dragon Ball creo que se presta mucho para eso el dibujo es muy angular ahora voy a subir aquí nuevamente con shift y ok ahora esta parte perfecto 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 y y no me gusta mucho como se ve como muy angular como un triángulo esto voy a tratar de hacerlo más redondo así que lo voy a hacer más para arriba ok ok ahora yo tengo mi trazo voy a otra vez teniéndolo seleccionado control j edición transformar horizontal control t para transformar y con shift voy a para no desplazarme verticalmente arrastro a la derecha hasta que se toquen los centros vale ahora selecciono los dos trazo cuerpo doy control y doy clic en el otro para seleccionar control e y ya tengo las dos partes acopladas nada más esta parte del hombro con mi borrador la voy a borrar la quitamos de aquí y voy a hacer otra capa voy a ponerle trazo detalles nuevamente voy a guardar control s ahí está y me voy a detalles ahora voy a hacer la parte de los de la armadura y quiero aquí tomar como referencia me gustó mucho como se veía este dibujo ok aquí es donde ya la voy a empezar a meter un poco de más de mi estilo esto lo voy a bajar más y lo voy a hacer más marcado como la imagen que está aquí de referencia ok en esta cuestión de los trazos sobre todo como no son simétricos y no son exactos trato de hacer trazos rápidos también para que se vean un poco más naturales y más fluidos también como se ve creo que ya va tomando forma me gusta la verdad como se está viendo y quiero aprovechar para comentarles que he estado pensando en hacer un como ya hice algún redibujando con los fans quiero aprovechar para hacer algún video de redibujar alguna serie clásica y ya la elegí voy a dibujar a caballeros del zodiaco la serie clásica y voy a aprovechar así como esto que estoy haciendo de tomar alguna imagen de referencia de fondo y tratar de mejorar algunos detalles voy a tomar una de caballeros del zodiaco como les digo pero también quiero hacer el coloreado mejorar un poquito los personajes sobre todo en capítulos de que estaban mal dibujados que normalmente para mi para mi gusto creo que son de los primeros es donde los personajes se veían más toscos no que estuvieran más dibujados pero eran mucho más toscos en la primera saga del que era del santuario o de las guerras galácticas algo así y pues creo que es un una buena oportunidad para pues hacer una imagen como tipo póster y sobre todo que bueno la serie me gusta y casi no he dibujado caballeros del zodiaco en este canal como ven déjenme su like o alguna recomendación si tienen alguna escena en particular que les guste a ver ya casi acabo y también quiero resaltar aquí la armadura la voy a sacar un poco más para dar ese efecto como de volumen el hombro viene aquí abajo y la armadura sube aquí voy a borrar tantito el trazo del cuerpo y continúo en mi capa de detalles y aquí quiero agregar algunos pliegues generados por la misma armadura ahora esta de acá tenemos que sube y luego ya sale esto de aquí es diferente no sé si es por el si la armadura vaya a cambiar un poco pero me voy a guiar más en la verdad en el diseño original de toyotaro de aquí del manga y la voy a hacer curveada hacia abajo ya veremos más adelante no he visto más imágenes de esto pero bueno creo que se me gusta porque no está tan agresiva como aquí se ve muy angular y ahorita que estoy dibujando aquí la hombrera esta parte me llama la atención que la armadura saiyan tiene este tipo de detalle igual que los de los yadrat y no sé si más adelante vayan a explicar algo si tenga algo que ver porque bueno por lo que se ve en la serie los saiyans adoptan varias culturas conforme van colonizando la diferentes planetas no adoptan tecnología armaduras y al final de cuentas eso afecta en el ropaje no sé si ese tipo de detalle habrá afectado en en el diseño de la armadura saiyan ahora aquí como pueden ver ya estoy tratando más que nada de improvisar y de no irme simétrico y bien creo que ya prácticamente ya está nada más voy a poner aquí algunos ajustes básicamente como pueden ver el criterio que tomé fue lo único que quiero que se vea simétrico es la postura del cuerpo en general las manos, la cara la posición del cuerpo por así decirlo y todo lo que es asimétrico viene siendo pliegues el gesto de la cara rara vez cuando sonreímos lo hacemos simétricamente no se puede realmente tener una una digamos que un gesto simétrico entonces ese tipo de detalles son los que traté de tomar en cuenta aquí hay otra cosa de la bota con shift luego bajo de este lado shift bajo y creo que aquí uno que otro detalle vamos a agregar algunos pliegues más y yo creo que por el momento sería todo voy a dejar este vídeo hasta aquí no sé qué tan largo esté pero quiero cuidar la duración de los vídeos y en el próximo vídeo voy a acabar de colorear a este vegeta yo soy Grecos y nos vemos en el próximo dibujo recuerden que estoy subiendo contenido todos los días a mis redes sociales en Facebook tips de dibujo recomendación de otros canales también canales de dibujo y en el grupo de Facebook pueden suscribirse también para subir el arte y compartirlo con toda la comunidad de The Geek Tower yo soy Grecos y nos vemos en el próximo dibujo hasta luego